¿Estás planeando viajar a El Salvador en los próximos días? En este video te hablaremos de algo muy importante que son los requisitos de viaje. Además haremos un recorrido por las nuevas instalaciones dentro del aeropuerto San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Así que te invito a que me acompañes. Este aeropuerto cuenta con la pista más larga de Centroamérica con 3200 metros de longitud y 45 metros de ancho, con 14 aerolíneas comerciales y más de 30 rutas de vuelos a 14 países del mundo, del cual con el pasar de los años se irán agregando más rutas. El Salvador se ha posicionado de una manera diferente sobre todo como un destino turístico de clase mundial gracias a las estrategias de seguridad y turismo. En cuanto a los requisitos de viaje tenemos cinco en total pero el último es el más importante así que quédate viendo el vídeo hasta el final. Empecemos con los requisitos de viaje. Número 1 lo principal pasaporte vigente y en buenas condiciones. Número 2. Boleto aéreo de ida y regreso. Número 3. Hasta la fecha no se necesita tarjeta de vacunación o prueba contra el COVID-19. Número 4. Para turistas con nacionalidad extranjera deben pagar una tarjeta migratoria de ingreso al país. Su costo es de 12 dólares por persona y pueden pagarla con efectivo o con tarjeta. Este impuesto se pagará cuando pasen por el control migratorio a la vez deberán brindar la dirección donde se estarán hospedando ya sea en un hotel o con algún familiar. Ojo, será solamente para los viajeros con destino final El Salvador. Para viajeros con conexión o escalas no es necesario. En cuanto al requisito número 5, ¿se necesita una visa de turista para ingresar a territorio salvadoreño? Para algunos países sí es necesario. Además, el tipo de visa dependerá del pasaporte que usted posee. Por ejemplo, les mencionaré algunos países latinoamericanos y del Caribe que sí requieren visa para ingresar al país. De los cuales tenemos Bolivia, Cuba, Haití, Jamaica, Perú, Venezuela, Guyana y Granada. Estos países sí requieren visa para ingresar a El Salvador. Al final del video les dejaré el sitio web oficial donde pueden verificar toda esta información de los países que sí requieren y los países que no. Si tienes alguna pregunta o duda, me puedes dejar acá abajo en los comentarios. En cuanto a las instalaciones, dentro del aeropuerto encontrarás una sala cultural, diferentes establecimientos, restaurantes para todos los gustos, tiendas de souvenirs, licores, perfumería, ropa, entre otros. También salas VIP con un costo de $35 dólares por persona. La nueva ampliación de la terminal de pasajeros es un edificio de tres niveles con cinco salas de espera que son muy amplias, nuevas áreas de control de seguridad, 14 nuevos locales y cabinas de lactancia materna. Muy interesante. Me gustaría saber desde qué país nos estarás visitando. Déjanos en los comentarios, por favor. De antemano, muchas gracias por ver el video y apoyarme con un like, su amiga Christy J. Bendiciones, que la pasen bonito en mi bello El Salvador. Y por supuesto, acá les dejo el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores para que verifiquen la información de las visas de turista. Hasta luego. Bye bye.